Buenos días, yo no soy una persona muy mediática ni me gusta estar filmando nada, pero estoy tan indignada que no puedo ni escribir, o sea, la cabeza no me da ni para escribir. Desde el día cero que empezó todo esto del huracán Eta o tormenta tropical, como le quieran llamar, no importa, porque hizo un desastre aquí en la región del norte. He estado involucrada, de hecho, les voy a contar que iba a entregar unos platos de comida a la colonia Pedrosa y ahí nos tocó con la gente que estaba colaborando sacar gente e improvisar un albergue. Para no hacerle largo el cuento, este albergue se ha distribuido en cuatro puntos de calpules y hemos utilizado una escuela, un kinder, una iglesia y la gente generosamente hasta está recibiendo gente en sus casas, en cuarterías y pasillos. Desde ese día nos hemos dedicado a la labor de buscar comida para darle a comer a la gente, a la labor de buscar ropa, pampers, leche, donaciones, café, etc. O sea, llevamos unos días bien macaneados y estoy indignada cuando cae en mi poder una lista de la alcaldía municipal y salen los refugios ahí y dicen que les han dado comida, frazada, asistencia médica. Eso es una total y vil mentira, total y vil mentira. Lo que corresponde, señor alcalde, era agradecer a todos estos pobladores el esfuerzo que han hecho por ellos mismos para salvarse y no decir que ustedes como institución han colaborado porque un paquete de sal yo no lo he visto por parte de la alcaldía. Mucho menos medicina, mucho menos presencia municipal, a excepción del día de hoy que llegaron a levantar un censo, nada más. Y no teníamos para darle de desayunar y entonces la gente se esperanzó, bueno, ahí viene el desayuno. No, solo se bajaron a hacer listas con los números de identidad. No, señor alcalde, usted no le ha ayudado a esa gente del Carpoolet. Por favor, no mientan. Denle en honor a quien honor merece. Es lo menos que se espera. Gracias.